¿Tenés una anécdota con Lali que es bastante particular? Que la contó ella. ¿Qué contó? Que fue a cantar a tu programa. Sí, y que se sacó... Que te trató como el orto, básicamente. Sí, pero está bien. No tuvo disciplina. No, es al revés. Siempre fue Lali. Claro. O sea, esto te muestra que ella siempre fue genuina. Digo, en el sentido... Ella sí vino a mi programa. Ella cuenta también que fue como su primer set de televisión en mi programa, que era Caramelito y Voz, en ese momento. Había un concurso y ella vino a cantar. Y yo tenía un compañero de elenco que se llamaba el Mono Coco, que era un artista, es un gran artista de circo y demás. Y tenía, por supuesto, el maquillaje de monos, se colgaba en su trapecio, andaba por los aires. Es una belleza. Y Lali se sacó una foto con el mono. Y ella cuenta, yo me quería sacar una foto con el mono, no con ella. Claro, bueno. Y tiene razón, che. A ver, si entendemos que para los que trabajamos sincera y los que trabajamos con niños y niñas, regla número uno, respetarlos. Y digo, perfecto, Lali, mirá lo que sos, una muñequita hermosa con el Mono Coco. Hermosa. Y ella lo que contó, que es muy gracioso, es que después sacó una foto con él. Cuando le preguntaste cosas, ella estaba medio con cara de cule, pero porque estaba nerviosa. Y después te pidió perdón. Yo le decía, ay, mi amor, qué lindo que yo. Y yo me decía... Pero está bien, Lali. ¿Qué tenés que venir a chuparle las medias a Caramelito? No hace falta. Muy bien. Pero está bien. No hace falta. Letra, letra. Gracias.